Bueno, mi nombre es Tamela Bejarano, soy originaria de aquí de Monterrey, orgullosa regia. Soy mamá de dos niños, orgullosa de ellos y de mí, en lo que me he convertido desde que he sido mamá y cómo he ido evolucionando. Entré al Real Estate hace dos años, justo en la pandemia. Llevaba un año de poner en hold mi carrera y me dio la inquietud y fue una cosa muy curiosa porque justo cuando pensé en algo así, dije, ¿cómo empiezo? No tenía idea de cómo empezar, no sabía si existía algún tipo de certificación o algo que tenía que estudiar previamente. Entonces, justo fue que en Facebook vi una publicación como si fuera una señal de la que es ahorita mi jefa de ahí de Vía Inmuebles. Que decía, buscamos brokers, certificación, les ofrecemos, no necesitas experiencia. Entonces fue un llamado así como que dije, esta es mi oportunidad, le hablé, me dijo, vente. Fui a entrevista y me dijo, estás dentro. Entonces, pues empecé la certificación y pues de ahí todo fue para adelante, mucho aprendizaje, porque obviamente pues no tenía idea de por dónde, pero gracias a Dios encontré el camino y las personas correctas que me pudieron llevar a hacia donde estoy ahorita. La combinación perfecta que necesitaba para poder seguir mi función de mamá y seguir siendo mujer, ¿no? Y superarme y ser solvente y pues ser de nuevo profesionista, ¿no? Siempre las oportunidades vienen en el momento preciso y hay que estar muy atentos a saber cuándo y cómo actuar hacia esas oportunidades, ¿no? Y hay que saber tomarlas sin pensar y arriesgarte, porque como bien dicen, el que no arriesga, pues no gana. Pues representa, la verdad es un compromiso, más que nada de pues seguir adelante, de echarle muchísimas ganas y demostrar que se puede, que se puede compaginar muchas cosas a la vez. Puedes hacer, seguir siendo, en mi caso, seguir siendo mamá y que eso no te detenga para seguir dándole y echándole muchas ganas para lograr tus objetivos. Pues nada, muchas gracias por la oportunidad, este, por tomarme en cuenta y pues aquí nos vemos en el mundo de las bienes raíces con muchos cierres. Mi nombre es Pamela Bejarano y estas son las 20 promesas del Real Estate en Nuevo León por Horror Brokers.